El Senado impulsará a partir de marzo importantes reformas a la educación, la salud, la política y la economía. En educación, senadores buscan que el programa Ser Pilo Paga se extienda a las universidades públicas. Centros de educación superior podrán ofrecer estudios de doctorado en Colombia para reducir los costos al estudiante y aumentar el número de especialistas. En materia de salud, se ofrecerá apoyo económico a familiares de pacientes que sean trasladados de ciudad para su atención. Y en política, el experimentado senador Roberto Gerlein propone limitar poderes presidenciales, reducir el Congreso a una Cámara y que nombramiento de ministros sea aprobado por el Legislativo. Entrevista especial. Preocupación en el Senado por aumento de muertes en el país por procedimientos estéticos mal realizados. No se tramitan una ley que ponga en cintura a falsos cirujanos plásticos y clínicas de garaje. Reducir tarifas de peajes en horario nocturno es la propuesta que se debatirá en el Senado a partir de marzo. El turismo de Caldas y los Manizalitas están listos. En tres días arranca la tradicional Feria de Manizales. Iniciamos el 2018 con pie derecho en materia legislativa. Son varias las reformas a la salud, a la educación e incluso a la política las que preparan los senadores para debatir a partir de marzo en sesiones ordinarias. Así es Marcela y una de las de mayor interés en el tema educativo es el de extender a las universidades públicas los beneficios del programa Ser Pilo Paga. Con esta iniciativa los estudiantes becados tendrán la posibilidad de acceder a programas en esas universidades y estos centros de educación superior podrán financiarse con recursos del Estado. El programa Ser Pilo está orientado a generar educación gratis a los mejores estudiantes del país en universidades privadas, situación que generó polémica porque excluía a las universidades públicas del programa. Por eso desde el Congreso de la República se estudia que esta iniciativa aplique a todas las universidades sin ser excluida ninguna. Le estamos pidiendo a la ministra de educación que hay que hacerle unos cambios, esto no puede seguir pasando, que hoy las universidades privadas se estén llevando los miles de millones de pesos con las matrículas de los estudiantes y hoy las universidades públicas no tengan como fortalecer la educación superior porque no tienen económicamente como hacerlo. La iniciativa de reformar Ser Pilo Paga también lleva a una propuesta para que además se amplíe a los estratos 1 y 2. Se ha convertido prácticamente en un negocio y un beneficio solo para las universidades privadas. Yo creo que aquí tenemos que entrar a estudiar y a revisar este programa Ser Pilo Paga que es una buena alternativa pero también hay que buscarle mejor regulación y alternativas para mucho más estudiantes para que puedan ser más beneficiarios. Senadores y una comisión del gobierno estudian si esta proposición es viable fiscalmente aunque ya hay puntos de encuentro a favor de sacar adelante la iniciativa. Y seguimos con temas de interés para los estudiantes universitarios. El Senado continuará trabajando este semestre en convertir en ley de la república el proyecto que le otorga a centros educativos la posibilidad de ofrecer doctorados en varias disciplinas. El precio de estudiar un doctorado en Colombia oscila entre los 250 millones y uno en el exterior cerca de 400. En el país se gradúan 6.6 doctores por cada millón de habitantes. En Latinoamérica este promedio se triplica, es decir, Colombia no tiene los suficientes. A la difícil situación se suma la poca oferta por parte de instituciones educativas y los pocos cupos ofrecidos. Dado que las universidades no dan abasto en atender la demanda de profesionales por obtener el título máximo de la formación profesional y en muchos casos en Colombia no existe programas doctorales en algunas áreas. Por eso, una iniciativa plantea que las instituciones educativas previo al cumplimiento de requisitos y avalados por el Ministerio de Educación puedan titular doctorados. Creo que el país está necesitando fortalecer la investigación científica y tecnológica y esta también puede ser una oportunidad para mejorar la ampliación cualitativa y cuantitativa de los profesionales colombianos. La Comisión Sexta de Senado creó una subcomisión para estudiar los posibles pros y contras de este proyecto, además de hacer un debate de control político para de igual forma saber por qué se recortó el presupuesto para los doctorados en el país. En cuestión de semanas, el Senado retomará la discusión de la norma que meterá en cintura las cirugías estéticas. Estos procedimientos quedarán exclusivamente en manos de profesionales. La ley establecerá multas millonarias a quienes ofrezcan y practiquen este tipo de cirugías sin los permisos necesarios. Y es que según cifras oficiales, 16 personas murieron el año pasado en el país por esta causa. Por eso para algunos senadores es urgente una ley que regule este tipo de procedimientos estéticos y ponga en cintura sanciones drásticamente tanto a falsos cirujanos plásticos como a las llamadas clínicas de garaje. Según Medicina Legal, la cifra de muertes por cirugías estéticas aumentó en los últimos dos años en un 130%. Las víctimas de estos procedimientos mal realizados son personas entre los 20 y 30 años, la mayoría mujeres. Ante este preocupante panorama, el Senado propone una ley que ponga en cintura a personas o establecimientos que realicen este tipo de cirugías sin estar autorizados. ¿Qué dice la ley? Uno, procedimientos estéticos y plásticos en Colombia solamente lo podrán realizar personal altamente calificado. La cirugía estética solamente se puede hacer en centros hospitalarios y clínicas con las ayudas complementarias y habilitados adecuadamente. ¿Qué clínica u hospital que permita que alguien no calificado adelante una cirugía estética tendrá una sanción hasta de 5 mil salarios mínimos? La iniciativa legislativa además establece que los prestadores de servicios de salud donde se realicen estos procedimientos quirúrgicos contarán con una póliza que cubra los gastos médicos derivados de las complicaciones que se puedan presentar. Es muy importante que el Estado se apersone de lo que está pasando para que los pacientes no caigan en manos de personas que lo lleven a apartamentos o que lo lleven a sitios inadecuados, a centros de estéticas. Colombia se convirtió en destino para miles de personas que buscan someterse a cirugías estéticas. En promedio se practican más de 300 mil al año. Los reportes de las autoridades indican que dos personas mueren al mes por malas prácticas. Seguimos con temas de salud, Marcela, porque el Senado aprobó una ley que le otorgará un subsidio a los familiares de pacientes que para su atención deban ser trasladados a otra ciudad. María Odilia Cadena llegó hace dos semanas a Bogotá en busca de atención especializada para su hijo de 10 años que padece una enfermedad al parecer incurable. Es de Villavicencio y además del drama para la atención en salud de su niño, debe sortear con las necesidades diarias que implica estar en la capital del país. Le toca venirse acá, aventurar a ver dónde se queda, en qué choza se va a pagar por lo más baratico. Pero como ellas son muchas las historias de los acompañantes de pacientes trasladados que cuando llegan a las ciudades no saben qué hacer. Acá uno en Bogotá no conoce, muy poco. Entonces toca pagar un taxi, correr para un lado, correr para el otro, o que alguien le colabore a uno. Para aliviar esa problemática en el Senado se tramita una ley que busca crear un subsidio para cubrir los gastos de transporte, alojamiento y manutención para un acompañante en pacientes sin capacidad de pago. La medida en que podamos garantizarlo para aquellas personas con escasos recursos, aquellas personas que tienen dificultad, que por su misma enfermedad necesitan la atención de otras personas, en realidad estamos mejorando las condiciones, estamos garantizando tratamientos y procedimientos dignos en nuestro sistema de salud. El subsidio no cubrirá los gastos que ya están financiados en el Plan Obligatorio de Salud o Plan de Beneficios. La siguiente es una buena noticia para transportadores de carga y para quienes, como a mí, nos gusta viajar por carretera de noche. El Senado promoverá en marzo una ley para reducir hasta en una tercera parte el valor de los peajes entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Una reducción del 30% en tarifas nocturnas de peajes ubicados en vías de primer y segundo nivel y un 15% en carreteras de tercer y cuarto nivel plantea el proyecto de ley presentado por la senadora Marixa Martínez. Bueno, hemos presentado un proyecto de ley que busca básicamente optimizar el uso de las vías nacionales para que si se da tránsito nocturno, las tarifas de peaje, el gobierno pueda modularlas y disminuir el precio de la tarifa. Pero de ser aprobado este proyecto de ley, la tarifa mínima nocturna sería de 6.142 pesos. Veamos qué dicen los conductores de las rutas nacionales. Es una buena opción porque se reduce mucho la movilidad. En la noche puede que se mueva mejor, haya más movilidad, de pronto menos peligroso. Pues me parece una buena idea para descongestionar las vías, para ahorrar, para ahorrar, eso es lo que más nos interesa a nosotros. Con esta iniciativa, el Congreso incentiva el desarrollo nacional a través de políticas que buscan que más colombianos disfruten de las vías nacionales, aportando con ello a un mayor desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. Este año será definitivo en materia de reformas a la actividad política. El senador Roberto Gerlain, uno de los más experimentados congresistas, habló con NS Noticias de tres temas que le gustaría cambiar en el país. Uno, crear un congreso unicameral. Dos, someter a la aprobación del legislativo el nombramiento de los ministros. Y tres, limitar los poderes del presidente de la república. Yo creo que Colombia, los 48 millones de colombianos están esperando unas transformaciones de fondo. Que toquen también con el régimen presidencial, con la institución presidencial. No es que yo piense que sea bueno para Colombia que tener un presidente sin poder, sin fuerza, sin capacidad para liderar la nación. No, es que el excesivo poder presidencial les desagrada hasta a los propios presidentes. Que a mí me parece que el presidente debe someter a la consideración y a la aprobación del senado de la república la facción del gabinete presidencial o el nombramiento de los ministros. Para que los ministros sean representativos, para que los ministros tengan conocimiento de la situación nacional, para que el congreso conozca a los ministros, muchos de los cuales son unos verdaderos desconocidos para el parlamento. Y eso no es bueno ni para el parlamento, ni para los ministros, ni para el gobierno, ni para el presidente. Yo creo que el congreso debe dulcificar un poco el bicameralismo. Porque mire usted cuánto problema no hay en este país para que un proyecto se convierta en ley de la república. El congreso unicameral a mí me gusta. A mí por uno me gusta porque le daría poder al congreso. Un congreso que debatiera, aunque un congreso que aprobara en tres debates los proyectos de ley, una especie de fast track, ahora que lo sometimos a ese procedimiento, un congreso que pudiera debatir en un unicameralismo importante las soluciones que el congreso considere convenientes para el buen manejo de este país, le daría poder al parlamento. Le daría mucho poder frente al presidente. Le daría mucho poder frente al país. Le daría muchísimo poder frente a los gremios. Se haría sentir en Colombia un congreso unicameral. A mí me gusta. Este año 2018 que comienza está marcado por una apretada agenda que definirá en las urnas la conformación del congreso. Jairo Jacome nos explica qué pasará en materia electoral y legislativa. Jairo. Pues mire, este año va a ser fundamental la participación del congreso que son las decisiones del futuro de este país. Me encuentro con el secretario del congreso de la república, Gregorio Jairo. Secretario, buenas noches. Y cuál es la agenda de lo que va a ocurrir este año en el congreso de la república. Buenas noches, Jairo. Muchas gracias. La agenda del semestre enero-julio es bastante compleja. Arrancamos con definir el trámite que solicitó el presidente de la república a cinco proyectos que empezaron con el sistema de fast track y no alcanzaron a salir en su totalidad. Y él propone que se transmiten con mensaje de urgencia. Eso hay que asumirlo el primer día y resolver qué se va a hacer con esos cinco temas para continuar contribuyendo al cumplimiento de los acuerdos, a la implementación. Bueno, enseguida ya tendríamos la nueva composición del senado. Recordemos que el 11 de marzo hay elecciones generales de congreso, senado de la república y cámara de representantes. Ese día que entremos el 16 ya tendremos conocimiento quienes repiten, quienes llegan nuevo y quienes definitivamente no se presentaron y por lo tanto no van a ser elegidos, tanto en los departamentos como a nivel nacional. Después de la elección de marzo, que renueva el congreso para cuatro años nuevos, para un periodo que empieza el 20 de julio del 2018, enseguida de esa elección de ellos viene la elección presidencial, que podría ser de una sola vuelta o de dos vueltas. Si es una sola vuelta, es el segundo domingo de marzo, en el que vamos a votar por una cantidad impredecible de candidatos, de fórmulas, presidente y vicepresidente. De eso, si hay uno solo que pase de la mitad, entonces ya no hay que hacer segunda vuelta y ese será el presidente de la república y el vicepresidente correspondiente. Si ninguno pasa de la mitad, entonces hay en junio, al mes siguiente, una segunda vuelta entre los dos primeros que sacaron más votos. No se pueden hacer cambios en las fórmulas y habrá esa segunda votación si la primera no alcanza. En esa segunda, definitivamente, el que saque más votos de las dos listas será el que el pueblo colombiano ha elegido como su nuevo presidente para cuatro años nuevos que empiezan el 7 de agosto, que es el comienzo del periodo presidencial. Y el 20 de julio, antes del 17 de agosto, estará posesionándose en el Capitolio Nacional con toda la solemnidad el nuevo Congreso de la República, el nuevo Senado y la nueva Cámara. Es de recordarle a la ciudadanía, este es un año electoral y las decisiones del rumbo a este país también dependen de los ciudadanos. Es la información que entregamos desde el Congreso de la República. Las víctimas del conflicto seguirán siendo centro de atención este año en el Senado de la República. La ley que les favorece y que expira en el 2021 deberá ser ampliada, así como el presupuesto para su reparación. Después de 53 años de conflicto armado, aseguran los senadores, el 2018 deberá ser el año de las víctimas, ya que a través de la Comisión de la Verdad se podría establecer por qué razón fueron atacadas, asesinadas o desplazadas. Además, ¿dónde están los cuerpos de cientos de desaparecidos? Va a empezar a funcionar la Comisión de la Verdad. Ya está funcionando, de hecho, desde el año pasado. Ya se instaló, está presidida por el padre Francisco de Rú. Su informe va a tomar dos años, o sea, no va a salir en el 2018, va a salir en el 2019, pero va a retaudar mucha de la información para su informe final durante este 2018. La sociedad colombiana también debe iniciar un proceso de reconciliación, donde una vez conocida la verdad, exista el perdón para alcanzar la paz. La reconciliación es algo lo cual no se puede imponer. La reconciliación tiene que partir por parte de las víctimas, pero también los victimarios son actores fundamentales para que usted se dé. Este año también deberá realizarse una reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde se amplíe la vigencia y los recursos, pues fue pensada en un universo de cuatro millones de víctimas y hoy, según registros, son casi ocho millones. Entonces, es necesario contar con más tiempo, con más espacio fiscal a mediano plazo, para poder garantizar la apropiación de recursos que permitan no solamente reparar administrativamente a las víctimas desde el punto de vista del caso particular de cada una, sino invertir, tener recursos en proyectos de reparación colectiva. Senadores aseguran que será necesario además motivar la cultura de la descentralización de la Ley de Víctimas para que sea discutida e integrada en consejos municipales y asambleas departamentales para avanzar en proyectos sociales que den vida al postconflicto. Destacada participación de las mujeres en las elecciones que se avecinan. En las listas para el Congreso, de cada tres aspirantes, una es mujer. Expertos aseguran que aún falta mucho para fortalecer la participación femenina en los cargos de elección popular. Las mujeres en Colombia son la mitad de la población y son además el mayor número de quienes se egresan de las universidades cada año. Senadoras aseguran que su liderazgo y participación en política son fundamentales para fortalecer la democracia y el desarrollo de la paz en Colombia. Necesariamente para fortalecer la democracia hay que participar de ella, hay que estar allí proponiendo, decidiendo los destinos de la nación y también decirle al país que las mujeres también podemos participar, que tenemos esa berraquera, que así como sacamos adelante el hogar, los hijos, la familia, también nos hemos preparado para asumir estos retos y mucho más. Según estadísticas, la política sigue siendo un espacio para los hombres. El porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, como alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y el Congreso de la República, no supera el 22%. Lo que estamos haciendo es un llamado a una gran alianza, a un gran pacto, que convoque al gobierno, que convoque a los partidos políticos, que convoque a las organizaciones de la sociedad civil, al poder judicial, realmente para avanzar mucho más rápido hacia esta idea de una Colombia 50-50. De los 2.957 candidatos inscritos el pasado mes de diciembre para las elecciones del Congreso, en marzo de este año, 1.071 son mujeres. Las congresistas hacen un llamado para apoyarlas y promover su liderazgo, inclusión y participación en la política. Queremos invitar a las mujeres a que se preparen. Nada es imposible en esta vida. Si bien es cierto que a nosotras nos subestiman y nos toca más difícil y nos salen más costosas las campañas que a los hombres, pero queremos motivarlas, mujeres, porque necesitamos más alcaldesas, gobernadoras, diputadas, concejales, congresistas en nuestro país. Nada es imposible en esta vida. Este año 2018 será decisivo en materia pensional. Para garantizar el pago de las mesadas en un futuro cercano, se necesita con urgencia hacer una reforma al sistema pensional. La decisión la deberá asumir el Congreso o el Presidente de la República. Para varios senadores, en el Congreso, la reforma pensional es una necesidad urgente que el próximo gobierno va a tener que abordar. En la actualidad, alrededor del 77% de las personas en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión de vejez. No hacer la reforma agravaría la situación de alta pobreza registrada entre la población mayor de 65 años. Por supuesto que se necesita una reforma pensional, pero no del tamaño ni la categoría ni con el criterio que se han hecho hasta el momento. Esos fondos privados de pensiones tienen que ser revisados para que también contribuyan con semejante volumen de dinero que hoy poseen contribuyan a resolver la grave crisis que tienen las pensiones en Colombia. Para senadores expertos en el tema, el problema social tenderá a agravarse si no se hace nada, pues las proyecciones indican que en el 2050 solo tendría pensión el 19% de la población mayor de Colombia. Otros, por su parte, creen que la reforma pensional no es necesaria en el momento. No es el momento de hacer un cambio pensional, yo creo que hay una expectativa de mucha gente y esto realmente atacaría la clase media y la clase baja de Colombia. Pero que hay que esperar un tiempo, no toquemos el tema pensional, ajustemos en otras partes el presupuesto, por ejemplo, la burocracia tan grande que ha el Estado. Solo para el pago de pensiones en 2018 se asignaron 41 millones. Este monto equivale al 17% del presupuesto y supera algo asignado para educación que son 35 billones de pesos. Esta semana es de gran movimiento en las finanzas domésticas de miles de hogares por cuenta de las remesas que envían familiares desde Estados Unidos y de Europa. Diciembre y enero son los meses que más dinero giran los colombianos que viven en el exterior a sus familiares. Las remesas, además de representar un alivio económico a los gastos de fin y comienzos de año en los hogares, representa un rubro fundamental para dinamizar la economía nacional. Es demasiado importante, tan solo el año pasado, 2016, entraron a Colombia algo así, como 5 mil millones de dólares en ese año por concepto de remesas a Colombia. Eso quiere decir 15 billones de pesos al año ingresan por concepto de remesas a nuestro país, la mayoría de Estados Unidos y de otros países europeos. En promedio, la remesa mensual que un colombiano envía a su familia es de aproximadamente 200 dólares. Queriendo decir con esto que son demasiadas las remesas que están ingresando a Colombia y que muchos colombianos, muchas familias aquí en Colombia viven de lo que están enviando sus esposos, sus papás, sus familiares. El Senado proyectó una ley para que los giros del exterior se extiendan a la inversión en la compra de bienes de finca raíz y la mejora en educación. El flujo de divisas, argumentan los senadores, genera igualmente más empleos. Es necesario tenerlas y acceder al ingreso de remesas al país, hay que buscar los mecanismos desde luego, pero desde luego también cuidando que no vaya a haber lavado de dólares. En el 2016 las remesas llegaron a los 4.858 millones de dólares y en el primer semestre de 2017 a 3.064 millones de dólares de 510 mil colombianos que residen en el exterior. Delimitar las fronteras agrícolas para proteger las reservas forestales de la actividad minera y ganadera hace parte del proyecto de ley de adecuación de tierras. Su estudio lo iniciará el Senado en marzo. En Colombia existen siete zonas de reserva orientadas al desarrollo de la economía forestal, la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Lo que busca esta norma es prohibir la explotación agrícola, minera y ganadera en estos terrenos. También llevar a cabo un inventario de las tierras existentes para su titulación con el compromiso del cuidado de los recursos naturales. Existe una enorme necesidad en este tema de formalización y adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal. En primer lugar, para cerrar la frontera agrícola, para que no siga creciendo y segundo, para levantar todo un inventario de las reservas forestales en Colombia, de las zonas que deben continuar de reserva forestal. La preocupación del Senado es la protección de las reservas forestales, las cuales ayudan a contrarrestar el impacto generado por el cambio climático y conservar la diversidad biológica del país. En cuestión de solo horas inicia la Feria de Manizales, una de las más vistosas, coloridas y musicales en este inicio del 2018. Jorge Pulido está en la capital de Caldas en el preámbulo de estas fiestas. Con él los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto que nos vemos. Jorge. Manizales es cultura, es tradición, es turismo y sobre todo por estos días es jolgorio. Todo lo encierra la Feria de Manizales. Turistas nacionales y extranjeros han llegado aquí para gozarse estas festividades. Gastronomía, cultura, tradición, de todo lo que pasa en la ciudad universitaria se vive aquí en la tradicional Feria de los Manizalitas. Por estos días en Manizales se siente con mayor intensidad el aroma del café. Café colombiano, 100% colombiano. La tradición ancestral de cuidar grano a grano ha pasado por generaciones con la misma dedicación en la siembra, cultivo y recolección. Tenemos el café en la sangre, la tradición nuestra hace que Manizales sea la ciudad de las ferias en América y la ciudad de las puertas abiertas. Entonces aquí todo el que viene se quiere quedar definitivamente. La versión número 62 de la Feria de Manizales espera 80 mil turistas nacionales y extranjeros a quienes los Manizalitas abren sus puertas. La ciudad está muy bonita y queremos que Manizales sea una ciudad muy turística. Para mí significa como volver a mi tierra y mis costumbres. Bailes, desfiles, reinado internacional, cabalgatas, feria taurina y grandes conciertos hacen parte de la agenda de Manizales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!